Hablamos de medicina estética con la doctora Soraya Narváez y le consultamos sobre los precios de los tratamientos. La gente tiene también muchas preguntas y mucha incertidumbre con los costos, sobre todo de los productos importados, del Botox, del Dispor, de los ácidos hialurónicos que vienen de afuera, que vienen a precio dólar. Y la gente pregunta muchísimo esto. Y en realidad nosotros, a ver, el otro día me pasó de que vino una paciente a hacerse un tratamiento, hace más de un año no venía, y vemos la ficha contable que está atrás de la historia clínica y el precio era exactamente el mismo. Nosotros tratamos de mantener, en este caso, estos productos no han subido, los costos se han mantenido, y en los otros tratamientos, si bien los insumos se han modificado, han subido, tratamos siempre de mantener el precio accesible a todo el mundo. Nosotros tenemos la modalidad de consulta médica totalmente sin cargo, para que el paciente se acerque, para que vea que no son precios tan locos, tan disparatados, y también tratamos de adaptarnos a lo que puede el paciente, a lo que está buscando el paciente. Y cuando el paciente ya es paciente de verte bien, siempre buscamos el modo a veces de financiarle, trabajamos con tarjetas, o sea que la inflación no ha llegado a verte bien, los costos siguen exactamente igual, y en esto yo creo que también hace bien la competencia, porque en realidad el hecho de que hayan otros centros y de que tengamos que ofrecer un servicio y competir con los precios, me parece que sobre todo le va a beneficiar al paciente. Para quien no es paciente de verte bien y quiere dar su mimo, ¿desde cuánto? Y podemos hablar desde 70 pesos una sesión de un tratamiento, hasta lo que el paciente quiera pagar, pero existen todo tipo de costos, todo tipo de tratamientos adaptados también al gusto, a la necesidad, y sobre todo al bolsillo del paciente. Yo te insisto, la inflación no ha llegado a verte bien, nosotros tratamos de que esté al alcance de todo el mundo, tanto en Corrientes como en el Chaco, para que todos los pacientes puedan lograr eso que nosotros queremos, que es verte bien.